Buen día, yo lo cuido a usted, usted me cuida a mí, o me quiere sacar del medio, lo que es sentir la competencia cerca, me tuviste que socorrer en dos ocasiones, una en Atlantia y otra arriba del árbol. Y atrás, despacio, despacio, es hasta que llegue nomás, gracias, se aflojó, está fuerte dice, entonces se ve que no se sintió poco. Se pone a hacer piluetas. Ah, no, 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 no. A mí me pasó una vez en el Pinar. Ah, no, 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 no ¡Sale que te piero! A veces sale bien. Es el ejemplo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!